Bueno, pues como cada día vamos a resumir la información que incluimos todos los días en la página web del Ministerio con los datos y con el análisis que realizamos tanto desde el Centro de Alertas como desde el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto Carlos III. Un resumen de las cifras que colgamos sería que a día de hoy los casos acumulados que nos han reportado las comunidades autónomas es de 94.417 y el dato acumulado también de las personas o que están o que han necesitado ingreso en UCI es de 5.607 y que de forma global se han producido 8.189 fallecimientos. Sobre los casos que también comentamos cada día dados de alta, los casos dados de alta notificados al Ministerio en el día de hoy son alrededor de 20.000 personas, lo cual es ya algo más del 20% respecto a los casos notificados. Como valoración general decir que la tendencia se mantiene. Es verdad que en el día de hoy, si ven los datos, tenemos un ligero aumento en los casos totales en Cataluña y en Madrid, pero hemos estado esta mañana hablando con los responsables de vigilancia de estas comunidades y aunque hay que tomarlo con prudencia y hay que ver la evolución en los siguientes días, lo que pensamos es que es un acúmulo de casos del fin de semana que nos informaron ayer por la noche. Como les dije ayer, la tendencia general se mantiene. Desde el día 25 de marzo hemos notado un cambio en esta tendencia de incremento de casos y pasando al 12% cuando antes era del 20%. Pero te manda la tendencia de seulement ayer para gente ayudar Forschenden. Porque ya se me差 un plan. Y y por qué Manager está una tendencia.